Dionís no pierde la sonrisa ni en los días grises... ...si no se puede ir al campo, no pasa nada... ...cambiamos el aceite del tractor... ...que ya le viene haciendo falta... ...ya no te quedan patatas... ...aún quedan ahí detrás 25.000 kilos... ...eh... ...que no las hemos vendido todavía... ...y claro, la gente para Navidad después... ...ha comido muchos langostinos y muchas cosas y patatas... ...no han tenido tiempo de comer... ...¿cada cuánto tiempo hay que cambiar el aceite? ...unas 350 horas más o menos, ¿vale? 350 horas de faena del tractor... ...cambio de aceite... ...y los cambios de filtros lo hacemos cada 700... ...un cambio sí, un cambio no... ...un cambio sí, un cambio no, ¿vale? ...pocas horas de trabajo nos parecen... ...con este sí, ahora los han modificado... ...el nuevo me parece que son 600... ...y si no lo cambias... ...hombre, pues no cambiándolo... ...lo único que puedes conseguir es que se rompa el motor... ...claro, los mantenimientos hay que llevarlo al día... ...hostia, lleva un... ...los tractores, claro, son máquinas de gran potencia... ...y tienen muchas partes móviles, muchas partes de desgaste... ...si no se hace el mantenimiento en su día... ...vamos, lleva un mantenimiento brutal... ...hay que hacer las cosas más o menos bien... ...y llevamos un control, un registro en un papel que llevamos ahí... ...el día que se... ...yo apunto todo... ...es algún aceite especial... ...eh, sí, claro, es un aceite de motor... ...que lo tenemos aquí... ...imaginamos que de oliva no va a ser... ...no lo echamos por precio, ¿eh? ...el de oliva es más caro que este... ...entonces, este está vacío... ...pondremos este... ...oh, cojones... ...no... ...una llave más larga... ...esta es ventura... ...vamos a ver... ...ahora... ...no creo que te manches... ...mira que bien... ...bueno, pues... ...ahí está saliendo... ...y parece que no se mueve, ¿verdad? ...el aceite... ...pero vamos para afuera... ...y eso lo dejamos ahí... ...que escurra... ...vámonos, vámonos... ...que nos mojamos... ...que... ...dejamos escurriendo el aceite... ...nos va a venir de maravilla... ...porque me acaba de llamar un cliente... ...y vamos a atenderlo... ...y volvemos... ...y así, mientras tanto... ...está escurriendo el aceite... ...para que se vaya... ...todo el aceite malo, ¿vale? ...para echarle aceite nuevo... ...y que quede todo limpio... ...cuatro... ...bueno, pues les hemos dado las patatas... ...y ya estamos de vuelta... ...vamos a... ...a echarle aceite... ...sacó esto... ...y aquí el chocolate más bueno, ¿eh? ...nebro... ...para untar churros... ...a por el bueno... ...tenemos una bomba manual... ...para sacar el aceite del bidón, ¿vale? ...y el aceite... ...ya lo vais a ver... ...que ahora... ...es más claro... ...tienen otro colorcito, ¿eh? Ahí sí, podemos freír unos huevos... ...uh, no te lo recomiendo... ...que te hagas unos huevos fritos con esto... ...pues ahora... ...vamos a echar... ...para que lo veáis... ...mirad... ...se ve el aceite... ...el nivel del aceite que llega hasta esta marca, ¿vale? Esa es la marca... ...que marca la... ...la profundidad a la que tiene que estar... ...o sea, la profundidad no... ...el nivel... ...la altura a la que tiene que estar... ...dentro del cárter del motor... ...eh... ...el aceite, ¿vale? ...eh... ...está un pelín bajo... ...entonces vamos a echarle un pelín más... ...hay que ir probando... ...vale, pues ya está... ...apañado... ...ahora... ...importante... ...apuntarlo en el libro de registro... ...pa' que nos acordemos... ...cerrado... ...y... ...cerrado...